buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de más de League of Legends venimos con Rammus y vamos a invadir, somos cuatro y vamos a invadir, venga, ataque porque en nuestro equipo vamos Bollytop, Rammus jungla, Zedmid, Jinx ADC y Brickland Support, y en su equipo van Popitop, Kha'Zix jungla, Yasuo mid, Kogmao ADC y Yana Super, voy con Rammus, ¿por qué? porque van full AD, full AD menos Kogmao, pero van full AD hombre, si me ayudan a robar con cuidado con cuidado oh vaya robad aquí al amigo aquí al amigo Kha'Zix, vamos a hacer nuestro rojo gullo team, gullo team y ya está, ¿qué os voy a decir del amigo Rammus? pues Rammus, personaje muy fuerte que Nerly no hace una castaña y ya está y ya está, y ya está vamos, tú no me mates no creo que lo que pase como antiguo es el Prisodio venga ya subo Zed pues está haciendo bien, ¿eh? y... ¡pumba, eh! no soy yo, ¿eh? vamos a ver o sea, he recuperado mucha vida ahora, vámonos bueno, sí, cientos para hacernos esto pero no me voy a hacer este, me voy a hacer el azul mmm... no ha podido, ¿eh? eh... bueno, hacemos esto y la bota esperamos 10 y nos vamos con la botita pues mira que va muy bien, ¿eh? ha muerto un aliado bueno ¡ay dios! no llego, ahí pop y se va con cuidado ¡ah! para este vamos a subir la E ¿por qué la E? eh... porque vamos a quitar armadura, ¿vale? vamos a quitar, lo obligamos a que nos dé y vamos produciendo su armadura y como no va a tener una mierda armadura vamos a pegar mucho más lo bueno es como es a Poppy ha matado a... cuidado, cuidado, cuidado ahí ¡ay Lucas! está un poco lento, ¿eh? y es que la no ha muerto pero volvemos a lo mismo si hubiese tirado lo W antes a lo mejor no hubiese quitado madre que sí, que sí que muy bien nos caen el bot pero que... escúchame que soy Rammus que pesan, que soy sé, que a lo mejor se piensa que soy aquí esto... y es que me va a hacer hasta la stabi ha muerto... bueno ya vamos con Ruka también, ¿eh? ha muerto Ruka se vuelve a estar sufriendo mucho, ¿eh? y yo que me tuve que en vez de pegar a quien tengo que pegar pego al otro a la y a todo a la y a todo encima de batalló, tío eh... vamos con esto, está claro, con fuerza de asedades no vamos a ir a daño, vamos a ir a tanque total ¿me dejas terminando esto? ¿me dejas terminando esto? vale joder, que suerte, tío joder joder que suerte bueno, que suerte no que bien la he hecho, que está, no hay más eeeeh intento, venga, sí, hombre, sí tú relájate cuando me hagas la fuerza, ya verás tú cuando tenga tanta vida que me quieran matar y no me puedan matar nadie nada más que cojo, me ha avisado me va a avisar este porque este es un bocachancla que a medida que ahora mismo yo no tengo nada prácticamente no pego prácticamente nada porque no tengo armadura pero aquí no hay que multiplicar pero aquí no hay que multiplicar joder ahí no te he visto, boli, tío james, james ahí está dos por dos no está todo bien, pero bueno ahora full armadura uno, dos, tres y cuatro objetos que me tengo que hacer reventar la armadura y este con que va joder, con el guerrerito lo que me ha tirado chaval pero ahí abajo van bien están secando ahí a Kogmao que es muy importante ¿dónde? ha destruido una torre tirado no hay nadie guau, te vas a matar tú yo no sé para qué vengo venga, vamos, vamos y si, Boliviar, te recuerdo que te han tirado tu torre a lo mejor hace falta que te lo recuerdes, ¿sabes? vale ha pasado, amigo de segunda la doble la doble Está jodida, está muy jodida la partida Perdón si no hablo mucho Imaginaos que lo coge ¡Ay, Hannah! ¡Ay, Hanna! Vale, me hago esto Y sí que me voy Perdona, que me ha venido a todos Venga, a base ¿A qué? Pues... Xavi Y esto Ya tenemos 134 Ya no es tontería lo que tenemos, eh 40 y... 30, 70 Ahora ya no me van a matar tan fácilmente Tengo 2 mil de vida, no es mucho Si voy a con Kha'Zix Que pega Sobre ruedas Con cuidado A lo mejor Me lo robas tú, ¿qué hacéis? Ha muerto una criada Se corre Arriba Fuera de mi camino Pero yo he hecho mi daño Me quiere pegar a mí Por el town Que grande Vamos Toma 1000 de vida más Que me vas a querer quitar vida Es que después de esto Estoy por irme a esto Vale, al final No me van a pegar una mierda Ya verás tú Te quieto, Ruka, coño Pesao Pesao, tío Que sí, pa' ti, Jinx Vale, está llegando a matar aquí al... Vaya cazada Por acabado ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si me voy No puedo pretender estar pegándonos todo Todo, todo, toda la vida Ahí, al offalmeo, al offalmeo Last hit, last hit, last hit Ah, me he fallado Son 1100, eh Pero nada, con estos 1100 Si que me voy a hacer más tan que todavía Joder, mueren todos, tío No me dejáis nunca nada Oye, que también la pichito, ¿sabes? Tío, no me dejáis Ni, ni, ni Me canto, tío Una pop y asesino apareció A este Kha'Zix Pues le quitamos Mientras Y le toro a 100 Ala, ya tenemos al 1100 Coraza muerto Es que Randuin no lo veo Veo malas Mallas pinas primero Mallas pinas Vida y armadura Ya tenemos 3000 Pero tenemos ya 158 Ya aguantamos bastante Bastante, bastante Estos son objetos defensivos Me he venido muy arriba, ¿no? Puto Kha'Zix Puto Kha'Zix Me han aliado Esa cara no me veis casi, ¿eh? Se ha sido el 8 otra vez Vaya, 15 de oro Toma Tío, hombre, sí El gran ramu 7-5 va, ¿eh? A full daño Pues el daño Esa por me lo voy a meter Por la coraza Para el sitio más malo Dejarlo Dejarlo que es un malo Ahora tenemos la W Y la E Y ahora vamos a la Q A lo mejor te vas Por ahí ¿Dónde vas? ¿A quién pegás tú? 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 ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Kha'Zix? ¿Qué ha pasado ahora? Eh, mucho antes ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora, Kha'Zix? Mucha muerte lleva mucho, mucho de grito, pero ¿qué? Pues luego... ¡Pah! Revientas Revienta tu ojote Venga, más, más Dios Me tendría que hacer... Esto Voy a entrar ahí otra vez más Pues ya tiráis otra Ya que no podemos terminarlo, pues hacemos eso A ver que ahora vamos a tener que gastar... ...1500 otra vez Nos hemos jugado más armadura todavía Si tú lo dices Tú, yo no estoy, eh No pones MTA Vaya ¡Vaya! Outplay Arruca Claro que sí Lo van a hacer, eh Lo van a hacer, eh ¿Por qué no? Porque no... Pues ya se habían cargado, eh No puedo ser el throwware, no? Otra vez hace de noche, espera un poco. Mientras estoy muerto. Vamos a la luz. Y me cago. Que si no veo que nos quedamos sin luz. Para acá. Dos cuarenta y seis. Que verá más. Cuidado. Cuidado.. 조심amente. Cuidado. Voy a matar a Kha'Zix ¿Qué haces? Has muerto Pago muchos a Kha'Zix Son buenos que están defendiendo Todo tuyo, necesito las 1500, eh Necesito las 1500 Necesito las 1500 Necesito las 1500 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Así que ya está Me lo ha pasado casi Me lo ha pasado ahora Madre mía Si no tenemos daño, tío Uff Hola, qué medio, ¿verdad? La que me he ligado La que me he librao Madre mía Madre mía, vámonos Más amadura, por si acaso Por si acaso no tenían Con 335, pues un poquito más Aparte de los 3300 de daño Es que por mucho que tenga esto y esto Es inmatable O sea, me digo lo que me diga En Kha'Zix este Ahora sí terminamos, hombre Penta 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 Claro, Bajar no me pegas, eh Perfecto Perfecto Fula de Ramos Adiós